Con la llegada del nuevo evento del dragón a Clash of Clans habéis sido muchos los que me habéis estado preguntando acerca de la mejor manera para invertir vuestras medallas. Las recompensas que podéis canjear gracias a este nuevo evento son muchas y diversas, pero creo que existe un cierto criterio a la hora de elegir cuáles son mejores que otras. Así que en el vídeo de hoy os voy a dar mis recomendaciones para que no malgastéis vuestras medallas y elijáis sabiamente. Bienvenidos al canal, bienvenidas chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que si hoy vamos a ver dónde canjear todos esos sobres rojos que estéis robando de las aldeas de vuestros enemigos, canjeándolos después por medallas del evento, porque creo que existe una cierta diferencia importante al menos para que lo consideréis, para que lo tengáis en cuenta a la hora de decidir qué es mejor comprar y qué no. Obviamente ni que decir cabe que esto sencillamente es mi recomendación personal y mi opinión al fin y al cabo y que luego cada uno es libre de elegir lo que quiera y que podéis tomar cualquier decisión que seguramente sea la que más adapte a vuestro estilo de juego. Sencillamente os quiero dar ciertos argumentos y ciertos puntos de vista para que consideréis, sobre todo para aquellas personas que todavía tengáis dudas a la hora de qué elegir y qué cosas pueden ser mejores que otras. En primer lugar me gustaría aclarar que hay muchas personas que me han estado comentando que no sabían si comprarse el pase de temporada, el pase de oro o gastarlo mejor en el pase del evento. Y aquí quiero hacer pequeño hincapié en un detalle que me parece importante porque a diferencia de otros juegos de Supercell como Proustas o Clash Royale, que sencillamente tienes un pase de oro y un pase de diamante mucho más caro, si pagas más tienes más recompensas y más o menos es lo mismo, sencillamente pagas más pues tienes mejores cosas. Aquí en Clash of Clans creo que existe un punto de vista un tanto diferente porque no es, o sea, un pase no abarca dentro del otro. Si eliges entre uno y otro creo que responde esta decisión a diferentes tipos de jugadores. Me explico, hay personas que igual, y esto es lo que os recomiendo, si sois jugadores casuales que simplemente queréis mejorar lo antes posible en vuestra aldea, personalmente creo que el pase de oro es infinitamente mejor porque contiene un montón de libros, de runas, un montón de cosas que van a hacer que mejores y subas de tu aldea mucho más rápido. Sin embargo, si eres un jugador que ya tiene una aldea prácticamente al máximo, TH15, TH16 o sencillamente eres un jugador más competitivo, que te gusta entrar mucho en torneos o en guerras de clanes con tus compañeros, aquí sí que creo que puede ser mejor elegir la opción del pase del evento, donde vas a conseguir un montón más de minerales que te van a ayudar obviamente a mejorar tus refuerzos, tus habilidades de los héroes y por lo tanto vas a poder atacar mejor en guerra gracias a estas ventajas. Pero obviamente habrá un montón de jugadores que no podáis o que sencillamente no querréis gastaros dinero en ninguno de los otros pases, no pasa nada porque por suerte Supercell en Clash of Clans te da la opción gratuita de canjear tanto una skin como por ejemplo la nueva flecha y la nueva habilidad. Y entramos con esto al punto fundamental, ¿qué es mejor elegir? ¿Cuál es la opción adecuada donde gastar nuestras medallas? Pues bien, personalmente considero que sencillamente la nueva habilidad de la flecha de hielo es mucho mejor que un cosmético y por una sencilla razón. Lo uno es una habilidad que te permite tener cierta interacción, cierta mejora dentro de Clash of Clans, mientras que el otro es sencillamente algo estético que no tiene interferencia dentro de la jugabilidad. Solo por este argumento de base creo que es mucho más beneficioso tener algo que sí que interfiere dentro de la mecánica de Clash of Clans que algo que sencillamente es estético. Pero obviamente insisto que cada uno puede hacer lo que quiera, porque sí, hay también un argumento que parece que tiene bastante lógica de la gente que dice oye Zoro, pero es que yo prefiero gastarme todas las medallas en una skin y después, porque esa skin si luego vuelve a salir dentro de un año será de pago con dinero real, mientras que las habilidades puedo esperar a que salgan en un futuro, que salgan por gemas y comprarlas de manera también gratuita, como intentar hacer un 2x1 todo gratis. Este argumento puede tener cierta lógica, pero creo que hay un punto a tener muy en cuenta. Y es que personalmente elijo la flecha porque todavía no sabemos ni siquiera cuándo va a salir la flecha de hielo, ni tampoco el precio de gemas que va a tener. El guantelete gigante pensábamos que lo iban a meter ahora en el evento y todavía no lo hemos tenido, entonces ¿cuánto tendremos que esperar para la flecha? Igual pasan 4 o 5 meses, vete tú a saber hasta que salga nuevamente, entonces creo que es un tiempo muy grande y sí que se va a notar no tener esa habilidad respecto a otros jugadores que sí que la habrán canjeado gratuitamente y que además tampoco sabemos el precio y su coste en gemas. A ver, haciéndonos una idea de los precios que hay en Clash of Clans, una gema de oro por ejemplo, una runa de oro te vale 1500 gemas, una skin te vale también 1500 gemas, parece que es el tope, el límite que tiene Supercell, por eso hay muchos rumores que apuntan que será ese precio. No me extrañaría que la sacasen un poquito más cara, dadas las mecánicas que tiene Supercell, igual 2000 gemas, no lo sé, no es algo que yo quiera, simplemente estoy especulando porque no se han postulado al respecto ni hay nada oficialmente confirmado, pero no sé, reunir 1500 gemas no es tan sencillo dentro de Clash of Clans. Si eres una persona que tiene paciencia, que no juegas tanto las guerras, que te da un poco más igual y que sí que tienes esa cantidad de gemas ahorradas, bueno, puede ser interesante esperar a que salga, pero personalmente creo que no, que es mucho mejor canjear la flecha y el cosmético sí, es una skin muy bonita, está muy chula, pero a ver, no creo que sea algo tan tan increíble que solo puedas elegir esa skin y lo otro te dé todo igual. Si hubiese sido el caso de que la habilidad no merece la pena, pues igual os diría, oye, compraros la habilidad, o sea, compraros la skin porque realmente la nueva habilidad no sirve para nada, pero es que en este caso sí, o sea, lo que te proporciona la flecha de hielo son grandes ventajas, todos los jugadores competitivos la están utilizando lógicamente, porque, por ejemplo, desde Ayuntamiento 10 tú puedes enfrentarte con una reina arquera a un infierno en único objetivo con esta habilidad y no necesitar ni su habilidad ni tampoco necesitar ningún hechizo, o sea, simplemente una reina puedes ahora incluso tirar tu reina arquera contra el rey bárbaro, contra la reina arquera enemiga y no necesitas nada más, simplemente la flecha de hielo ralentiza lo suficiente las defensas o los rivales como para que tu reina arquera salga victoriosa en esos cara a cara, por lo tanto, de verdad, creo que sí que es algo muy, muy beneficioso y para mí, sencillamente, no hay color. Claro, llegados a este punto nos faltaría una cuestión a tener en cuenta y es que la flecha de hielo es mucho más barata que la skill legendaria, otro punto a favor por lo que gastarse las medallas aquí. ¿Por qué? Porque nos van a estar sobrando las suficientes medallas como para poder canjear otra serie de recompensas. ¿Y cuáles son, bajo mi punto de vista, las más interesantes? Pues bien, aquí también he visto gente que ha decidido comprar la flecha y luego comprarse un obstáculo, el ancla o el crustáceo, que son graciosos, ¿no? Son, pues eso, obstáculos para la gente que le gusta tener su aldea bonita, totalmente legítimo, pero desde un punto de vista más pragmático, desde un punto de vista más práctico de lo que puede suponer una mejora dentro del juego, considero que lo más interesante o lo más inteligente es gastar las medallas restantes en canjear minerales estelares, por un motivo muy claro, y es que a día de hoy son el recurso más preciado de Clash of Clans, por encima incluso del elixir oscuro, bajo mi punto de vista, ya que el resto de minerales los puedes conseguir, no sé, con el botín, o sea, el bonus de atacar en farming, con las guerras de clanes puedes conseguir también esos minerales, pero los estelares no, los estelares de hecho son los más caros, están en la tienda por dinero, y en estos eventos nos dan la opción de conseguirlos de manera gratuita, igual en los primeros niveles de las habilidades de los héroes no los necesitamos, pero esto es como intentar, no sé, ahorrar para un futuro, igual de carácter inmediato dices, oye Bezalo, pero es que yo no necesito estelares, es que mis habilidades están de nivel bajo y no me las piden, ya, pero es que para mejorar a nivel máximo cualquier habilidad épica, por ejemplo el guantelete del rey bárbaro, vas a necesitar una cantidad importante de minerales estelares, por lo tanto, si los puedes conseguir ahora de manera gratuita, luego en un futuro posiblemente me lo agradecerás, así que creo que igual con las medallas restantes podemos canjear cuatro veces los minerales estelares, un total de 40, que no parece una gran cantidad, pero menos da una piedra, así que habría que canjearlos por eso, y el resto, bueno, pues igual podéis, no sé, gastarlo en recursos, ¿no?, que nos piden poquitas medallas, y así con eso quedarnos prácticamente a cero. Pero bueno, esto es un poco en líneas generales todas las razones o los motivos que yo encuentro por los que prefiero la flecha de hielo y por la que os animo a que utilicéis o canjeéis esta opción frente a la de la skin, pero bueno, cada uno ya me diréis en los comentarios qué opción habéis elegido, igual algunos ya no tenéis ni siquiera medallas porque os las habéis gastado todas, o bueno, quiero saber vuestras opiniones sencillamente en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos como siempre mañana en el siguiente con mucho más Clash of Clans.